Tordesillas ha concluido el cribado masivo para detectar el COVID-19 a través de test de antígenos. Las dos pruebas desarrolladas durante la jornada del domingo 17 y lunes 18 de enero respectivamente han permitido realizar un total de 2.851 test, los cuales han permitido detectar a un total de 106 positivos asintomáticos. En total, la tasa de positividad reflejada tras ambos cribados ha sido del 3,71%. Durante las dos jornadas han pasado por el Polideportivo Municipal lugar de realización de las pruebas, vecino sobre todo de Tordesillas y de las 22 localidades que conforman su área de salud. La elevada afluencia en la primera convocatoria obligó a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y al propio Ayuntamiento de Tordesillas a realizar una segunda convocatoria a fin de poder realizar las pruebas a quienes no pudieron llevarla a cabo durante el domingo. Localizar a más de un centenar de asintomáticos puede suponer un punto de inflexión muy importante a la hora de superar esta tercera ola en el municipio. Tal y como se ha reiterado, ambos cribados han servido para detectar los efectos de las imprudencias de las pasadas Navidades, después de que desde la Gerencia de Salud de la Junta de Castilla y León se solicitase realizar un análisis más pormenorizado de la situación dada la elevada incidencia acumulada. Y del resultado, que es lo que más nos interesaba, era buscar los asintomáticos. Yo siempre he preferido que fuera un único día porque es cuanto más efectivo es. Me están hablando con expertos de la materia, nos dicen que cuanto antes sepamos cuántos casos hay, menos tiempo esté por el municipio mejor. Y bueno, lamentar que haya sido las largas horas de espera, el frío que ha hecho y el malestar que hemos creado los vecinos por las largas horas de espera del domingo. Luego el lunes ya salió bastante mejor y bueno, es cierto que hay responsabilidades que hay que cubrir, cada uno tiene las suyas. El ayuntamiento organizó el dispositivo del pabellón con voluntarios de Curroja, voluntarios de Protección Civil, personas del ayuntamiento, el propio pabellón. Elegimos el circuito, elegimos la forma de hacerlo en el pabellón, el montaje y luego la responsabilidad de la Junta de Castellón, que fue la que decidió el día que querían hacerlo, dónde querían hacerlo y el formato que querían hacerlo. Entonces los cálculos de las personas no los hicimos desde el ayuntamiento porque no estamos preparados, los hizo el personal médico o el personal sanitario o la gente que aconseje a la consejera de sanidad o a lo que es la Junta de Castellón. Así, este tipo de cribado ha permitido a las autoridades sanitarias y municipales detectar casos asintomáticos para intentar conocer la situación real y el incremento de contagios, por lo que desde el momento en el que se les facilita el resultado del test, las personas que han dado positivo deben permanecer aislados y guardar la cuarentena para evitar la propagación del virus. En nuestra comunidad también hemos tenido una tendencia al alza. La incidencia semanal, como ven también en esta diapositiva, sigue aumentando. En la semana epidemiológica que finalizó ayer, la incidencia a la semana alcanzó los 621 casos por 100.000 habitantes. Si ustedes se dan cuenta, en la semana de Navidad teníamos 62,3. Es decir, hemos multiplicado por 10 la incidencia semanal.